4.46 Hola wey Tienen putiza wey Choros Plan Choros 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 ¡Vamos! ¿Quieres café? ¿Quieres café? ¿Qué? ¿Puedes ir por atrás? ¿No me regañó cuando iba acá? Sí, sí, sí ¿Pero me vale verlo? No, ya, lo vale ¿Qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? 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 ¡No, no, no! y ah y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!